Buenos días chicos, como ya sabemos los seres humanos somos organismos pluricelulares formados por unos 30 billones de células especializadas en la realización de una función y agrupadas en tejidos. A continuación vamos a estudiar los principales tejidos animales. Pues sí, somos animales pluricelulares, pero todas nuestras células proceden del cigoto, la célula huevo formada tras la fecundación del óvulo y el espermatozoide. Así que todas nuestras células deberían ser iguales entre sí, ya que todas ellas poseen un ADN exactamente igual. Y eso es lo que pasa durante las primeras fases del desarrollo embrionario, en las que el embrión está formado por 8, 16, 32 o 64 células Madrid. Pero a partir de esa fase algunas células desactivan unos genes y activan otros, produciendo como consecuencia la adopción de formas diferentes, es decir, estas células se diferencian del resto. Y la forma de las células les permite especializarse en la realización de una función, para proteger a otras células, contraerse, mantener una estructura o enviar señales eléctricas. A partir de ese momento, estas células especializadas continuarán dividiéndose y darán lugar a células similares a ellas, formando así un tejido, el cual podremos definir como un grupo de células similares entre sí, organizadas para la realización de una tarea específica. Podemos clasificar los tejidos animales en cuatro grupos principales, los cuales pueden a su vez subdividirse en otros tejidos secundarios. Los cuatro tipos fundamentales de tejido son epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Comencemos por el tejido epitelial. Este es el encargado de recubrir todas las superficies externas de nuestros órganos y los huecos internos de las cavidades corporales. Además, puede liberar sustancias que segrega al medio interno. Existen dos tipos fundamentales de tejido epitelial. En primer lugar, el tejido epitelial de revestimiento. Está formado por células que recubren los órganos y constituyen la barrera que los limita. Estas células se encuentran estrechamente unidas, adheridas unas a otras sin dejar espacio entre ellas, para evitar la difusión de sustancias o patógenos entre las células. De forma que cualquier sustancia que se absorba a través del tejido lo deberá hacer atravesando una célula. La superficie apical de este tejido limita con la parte externa del órgano que tapiza. Y la superficie basal presenta una lámina basal de proteínas que las pone en contacto con el tejido subyacente. Es un tejido avascular, es decir, las células están tan juntas que no circulan vasos sanguíneos entre ellas, por lo que los nutrientes deben difundir desde el tejido conectivo que tienen debajo. Y tiene una gran capacidad de regeneración, ya que las células deben estar continuamente reproduciéndose para ocupar los espacios dejados por las células viejas que puedan morir. Dependiendo del número de capas de células que forman el epitelio, podemos decir que es simple, formado por una sola capa, o estratificado, formado por varias capas de células. Por otra parte, atendiendo a la forma de las células, podemos hablar de un epitelio plano, si las células tienen poca altura y se parecen a piezas de un puzzle en una muestra de microscopio, epitelio cúbico, si las células presentan la misma altura que anchura, o prismático, cuando son células muy altas. Antes de continuar, debemos señalar que las células que observamos en el microscopio óptico están teñidas con colorantes que diferencian al citoplasma del núcleo. Suponiendo que cada célula tiene un núcleo, esta técnica nos ayuda a conocer el número de capas celulares del epitelio que se observa. Como ejemplo de epitelio de revestimiento, en la piel que recubre nuestro cuerpo, la parte superficial es la epidermis, un tejido epitelial pluriestratificado, ya que podemos observar que los núcleos de las células se agrupan en numerosas capas. También podemos ver que las capas inferiores están formadas por células cúbicas, mientras que en las capas superiores las células pasan a ser planas, y que las células de estas capas superiores han perdido el núcleo. Esto se debe a que están queratinizadas. Para protegernos, han rellenado su citoplasma de queratina, una proteína fibrilar que impermeabiliza la piel, pero que acaba matando a la célula. Aquí tenemos otro ejemplo, el epitelio intestinal, que podemos observar como simple y prismático, y en el que también podemos apreciar que la superficie libre del epitelio, que da hacia el interior del intestino, presenta microbiosidades para aumentar la superficie de absorción de nutrientes. Por último, en esta imagen observamos un vaso sanguíneo, cuya superficie interna está tapizada por un epitelio simple y plano, denominado endotelio. En segundo lugar, el tejido epitelial glandular está formado por invaginaciones del epitelio en las que encontramos células encargadas de segregar una sustancia en disolución, la cual expulsan al medio que les rodea. También podemos diferenciar dos tipos de epitelio glandulares. El exocrino, cuando las células glandulares vierten la sustancia que se agregan hacia la superficie del epitelio a través de un conducto. Podemos pensar en las glándulas sudoríparas o en las glándulas salivares. Y el epitelio endocrino, el cual segrega otras sustancias, denominadas hormonas, que vierte al medio que rodea a la glándula y son recogidas por la sangre, desde donde son transportadas por todo el cuerpo hasta los órganos en los que realizan su función. Además, debes tener en cuenta que algunas glándulas, como el páncreas, tienen una naturaleza mixta, ya que actúan como glándula exocrina, que libera jugo pancreático hacia el duodeno durante la digestión, y como glándula endocrina, que libera las hormonas insulina y glucagón hacia el torrente circulatorio. Continuemos con el tejido conectivo, que es un tejido con función estructural que ayuda en la defensa, aporta sostén y mantiene la estructura de los órganos. Por él circulan los vasos sanguíneos y se extienden los nervios. Este tejido está formado por células que se encuentran separadas entre sí por un medio interno en el que abundan los polisacáridos y las proteínas fibrilares segregadas por las propias células. Este medio constituye la matriz extracelular. Dependiendo de los tipos celulares y de las características de la matriz, podemos diferenciar los tejidos. Conjuntivo, que es el tejido que se encuentra por debajo del epitelial y suele formar el relleno principal de los órganos, presentando una función estructural. Las células principales son los fibroblastos, que segregan proteínas fibrilares como el colágeno y la elastina, las cuales forman parte de la matriz extracelular. Recuperando el ejemplo de la piel, bajo la epidermis se encuentra la dermis, un tejido conjuntivo laxo, en el que se observan fibroblastos y otras células aisladas, junto a una cantidad no demasiado elevada de fibras, así como algún capilar sanguíneo, desde los cuales los nutrientes pasan al epitelio superior por difusión. Por otra parte, cuando en la matriz existe una gran cantidad de fibras paralelas entre sí y el tejido está poco vascularizado, hablamos de tejido conjuntivo denso, presente en órganos que deben soportar grandes fuerzas de tracción, como los ligamentos y los tendones. Adiposo, que es un tejido de reserva energética, formado por unas células, los adipocitos, con su citoplasma relleno de una enorme gota de grasa. En su matriz, las fibras reticulares forman una red entre las células. En la piel, forman la hipodermis, una capa de grasa que nos aísla de la temperatura exterior. Cartilaginoso, que es el tejido en el que las células, denominadas condrocitos, forman una matriz sólida, pero flexible, en la que abundan las fibras de colágeno y por las que no circulan vasos sanguíneos ni nervios. Las células, aisladas o en pequeños grupos, se quedan en el interior de unas lagunas. El cartílago tiene una función estructural, pero es de destacar su flexibilidad. Se puede encontrar en las orejas, la nariz o en los discos intervertebrales. Óseo, que es el tejido que forma los huesos, con función estructural, de protección de los órganos blandos y de sostén de los músculos esqueléticos, favoreciendo el movimiento. Su matriz extracelular está formada por fibras proteicas sobre las que se depositan sales de calcio que la solidifica y le aportan resistencia. En cuanto a las células, se encuentran dentro de lagunas óseas y debemos destacar los osteocitos, que se encargan de la formación y reabsorción del tejido óseo. Este tejido también actúa como un depósito de calcio, que se precipita y se reabsorbe a la sangre, según sea necesario. Por ello, los huesos están recorridos por vasos sanguíneos y nervios. Existen dos modalidades de este tejido. El óseo esponjoso, en el que las fibras de colágeno mineralizadas se encuentran entrelazadas y aparecen grandes cavidades en las que encontramos el tejido hematopoyético, en el que se desarrollan las células de la sangre. Y el tejido óseo compacto, que no posee cavidades óseas, en el que alrededor de un canal ocupado por un vaso sanguíneo se generan una serie de anillos de crecimiento concéntricos, originados por los osteocitos, los cuales ocupan unas lagunas entre los anillos y presentan un aspecto estrellado, con prolongaciones para acceder a los nutrientes del vaso sanguíneo. Esta estructura, que se repite dentro del hueso compacto, se denomina osteona. Sanguíneo. La sangre es el único tejido líquido, debido a que su matriz, el plasma sanguíneo, se mantendrá líquido siempre que se encuentre en movimiento. Las células principales son los eritrocitos, que transportan el oxígeno, diversos tipos de leucocitos, con función defensiva, y las plaquetas, que tienen la función de producir la coagulación de la sangre para taponar las roturas de los vasos sanguíneos. Seguiremos por el tejido muscular, que está formado por células musculares, capaces de contraerse gracias a la asociación de las proteínas contractiles que tienen en su citoplasma, la actina y la miocina, con las que pueden producir el movimiento. Según la morfología que se observa al microscopio, podemos hablar de un tejido muscular liso y estriado. El muscular liso está formado por células con forma de uso, en cuyo citoplasma las proteínas contractiles no se encuentran alineadas, por lo que no aparecen estrías. Es un tejido de contracción involuntaria, que se encuentra en las vísceras. Por ejemplo, produce los movimientos peristálticos del intestino, en los que no hace falta pensar para realizarlos. El estriado, formado por células musculares, las cuales presentan un citoplasma cilíndrico y alargado, en el que las proteínas contractiles se ordenan en una estructura repetitiva, el sarcómero, que le aporta un estado de bandas alternativas claras y oscuras, perpendiculares al eje de la fibra. Podemos clasificarlo en dos tipos. El estriado esquelético, que forma los músculos que se unen a los huesos por medio de los tendones y son los responsables del movimiento voluntario. Está formado por fibras musculares, las cuales son un sin sitio de células fusionadas que comparten el citoplasma cilíndrico y alargado, en el que se observan las estrias de la estructura del sarcómero. Los núcleos de las células que originaron la fibra se encuentran desplazados hacia la periferia. Las fibras se unen en fascículos, rodeados de tejido conjuntivo, y varios fascículos forman el músculo. Y el estriado cardíaco, que forma los músculos del corazón, de contracción involuntaria. A pesar de ser músculo estriado, estas fibras son células individuales ramificadas, unidas por unos discos intercalares que aseguran que la contracción de todas las fibras se realice al unísono. Y concluiremos con el tejido nervioso, que está formado por unas células, las neuronas, capaces de recibir y transmitir la información del medio interno y externo. Las neuronas tienen un aspecto estrellado, con numerosas ramificaciones, denominadas dendritas, por las que reciben los estímulos y los impulsos procedentes de otras neuronas. Un cuerpo celular o soma, en el que encontramos el núcleo, el retículo endoplasmático y todos los orgánulos necesarios para su metabolismo. Y una larga prolongación, el axón, especializado en generar y conducir el impulso nervioso, el cual es una pequeña descarga eléctrica que viaja por el axón hasta el botón terminal, donde la neurona contacta con la siguiente neurona mediante una sinapsis química. Además de las neuronas, en este tejido aparecen otras células, denominadas células de la glía, que intervienen en la defensa, aportan el soporte mecánico que mantiene la estructura del tejido nervioso y facilitan su metabolismo y nutrición. Algunas células gliales, denominadas células de Schwann, se enrollan alrededor del axón, aislándolo del exterior, lo que facilita que el impulso nervioso viaje más rápido. Por último, recordar que los tejidos se agrupan en órganos y estos en diversos aparatos y sistemas que conforman el ser humano. Bueno chicos, aquí concluimos este vídeo sobre los tejidos humanos. A continuación, os proponemos unas actividades sobre los tejidos, un mapa conceptual sobre los tejidos y una práctica de laboratorio en la que reconoceremos muestras de diversos tejidos y órganos. Hasta pronto.